Hoy celebramos el Día del Adulto Mayor, un día dedicado a honrar y reconocer a aquellos que con su experiencia y sabiduría han construido los cimientos de nuestra sociedad. Es un día para sensibilizarnos sobre el rol tan crucial que desempeñan nuestros abuelos, quienes a pesar de los años continúan siendo un pilar fundamental en nuestras vidas. En San Luis, el alcalde Ricardo Pérez ha inaugurado un espacio dedicado especialmente a ellos, un lugar lleno de actividades diseñadas para que se sientan acogidos y sigan teniendo la oportunidad de desarrollarse. En realidad las puertas están abiertas, especialmente para nuestros vecinos de San Luis y adelante, sigamos trabajando juntos en bienestar de nuestros niños y nuestro adulto mayor. En los cuales dedicamos 20 talleres variados, desde velas, globos, talleres de jabones, pintura en tela, pirograbado, talleres de reciclaje, bordados y también todo lo que comprende a trabajos hechos a mano, como le voy a repetir, en canastas en cinta twist. Aquí los adultos mayores tienen la oportunidad de mantenerse en constante actividad, desarrollándose y contribuyendo al entorno, porque saben que aún tienen mucho por ofrecer. Hay una energía vibrante que se refleja en sus rostros, en sus sonrisas y en cada paso de baile que dan. Son momentos en los que exploran su creatividad, creando cuadros, carteras, postres y recuerdos que les llenan de fuerza y orgullo. Se ayuda bastante en ser útil a la familia, a nosotros mismos, que es lo principal. He hecho cuadros y la flor de pesos pajaritos, estos manteles para altar, lo de allá también. Son ideas, me ingenio. A eso le iba a preguntar, ¿cómo se inspiran a hacer estos diseños tan bonitos? Me las ingenio. Para los hijos que sean un poquito más tolerantes con nosotros. Alegría, vitalidad y fuerza se mezclan en cada rincón. Aquí baila, se mueven al ritmo de la música y nos muestran unos pasos de baile que a la edad de 20 años no podemos ni hacerlos. Baila. Gracias, sí, bailo afro, afro y salsa moderna. También nos muestran cómo tienen ese don para el canto que muchas veces ignoramos. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos, es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto, viejo mi querido viejo. Estas actividades no solo les permiten disfrutar de la vida, sino también demostrar que crecer no significa volverse una carga. Crecer es saber que cada paso en el recorrido de su vida ha sido, es y seguirá siendo importante. Hoy nuestros abuelos nos enseñan que la juventud es un estado del alma y que a pesar de los años siguen siendo aquellos jóvenes que alguna vez fueron. Con esa sonrisa que debemos ayudar a mantener siempre. ¡Ajá! ¡Nacitos, vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos, Domínguez! ¡Métele! ¡Eso! ¡Ahí, cabecito! ¡Ajá! ¡Oye, pero qué bonita nota! Oye, papá, mamá, qué bonito, papito lindo. Me gusta así cuando los papitos están así activos, están bailando. ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, tú no se imaginas el domingo bailando a los 80 años del gusano! ¡Oh, no sabe! Igualito, papá. Mire, con el loguito de todo esto, algo que sí me pareció muy importante, muy importante, es que dice, que nuestros hijos sean más tolerantes con nosotros. ¿Qué te está pasando, hijo? ¿Cómo no vas a ser tolerante con tu adulto mayor? A ver, ya que estás de chistocito, ¿tú crees que puedas bailar el gusano como si estuvieras 80 años? Pero claro. Pero lo baila, ¿o no, mi querido Henry? A ver, Henry, ven. Henry, usted que es un adulto joven aún. Henrycito, a ver, ven, ven. A ver, ven, ven. A ver. A ver, ven, 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 ven. Posera, poseria, poseria.